Mucha atención porque acaban de encontrar otros dos cuerpos sin vida de los ocupantes de una avioneta que fue reportada como desaparecida desde el pasado primero de mayo. Esta mañana se confirmó que había sido encontrado otro cuerpo, que se trata del piloto de la aeronave, lo que quiere decir que en este momento encuentran en total tres cuerpos sin vida. Hay que decir que falta por encontrar a cuatro menores de edad. Eran en total siete los ocupantes de esta aeronave. Los cuerpos sin vida los encontraron en límites entre el departamento de Caquetá y el Guaviare. La aviación siempre, como lo ha manifestado el gobierno nacional desde la misma presidencia de la república, no va a abandonar a nadie que quede en la selva, que se pierda en la selva. Y vamos a hacer los esfuerzos como los que se han hecho de más de 60 hombres, de más de 10 aeronaves, de muchas horas de trabajo y esfuerzo, de caminar con el agua al pecho para encontrar a cualquier colombiano que tenga un tipo de percances como el que hemos tenido. Las organizaciones indígenas en sus estructuras están muy bien apropiadas de la selva y tienen sus propias formas de comunicación, lo cual nos da una garantía que además del esfuerzo que hacemos nosotros, lo están haciendo ellos y que ese esfuerzo de ellos en ese actuar contribuye muchísimo en sus creencias, en sus misiones, en su ayuda, encontrarlos prontamente conmigo. Declaraciones de la aeronáutica civil. Hay que decir que continúan las labores de búsqueda por parte de 100 hombres de las fuerzas militares y también la comunidad del Caquetá y del Guaviare. A esto se suman las labores de búsqueda por parte de la defensa civil. Esto da la información, Steve Luengas, Noticentro 1 CMI.